se maximiza la posibilidad del mensaje, de la orientación y del apoyo a los consumidores, a los socios de estas organizaciones. Y el segundo punto es la participación en consejos de participación, estos consejos establecidos a través de la ley 20.500, en la cual en este momento a nivel nacional participamos en tres, y es el Consejo de Participación Social de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, el Consejo de Participación Social del Ministerio de Energía y el Consejo de Participación Social de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, que me toca presidir. Acá, en la quinta región, participamos en el Consejo del IPS, Chile atiende, y en el Consejo Regional de CERNAC, que tenemos un muy buen trabajo de colaboración con Nicolás Corbarán. Oiga, Guillermo, ¿cómo lo haces para estar en todas? ¿Cuánta gente trabaja con usted, Guillermo? Bueno, sumamos aproximadamente nueve personas que estamos en esto, pero, y el trabajo es, básicamente está basado en voluntariado, en voluntariado y en coordinación con otras organizaciones sociales. Ha sido para nosotros muy importante el trabajo con URASH, por ejemplo, Unión Revitadora de Chile, que tiene 56 organizaciones a lo largo de Chile, 56 organizaciones que están trabajando con ORCO en temas de difusión de los derechos y deberes de los consumidores. Por eso decía al comienzo que para nosotros el contacto con dirigentes sociales de todo tipo es muy importante para ayudar a la difusión de los derechos y deberes. Es cierto, como tú planteabas recién, que hay gente que tiene problemas y que muchas veces no puede llegar, aun cuando las oficinas de CERNAC están prácticamente en todas partes. Pero es importante que la comunidad organizada se vincule a esto a través de sus dirigentes sociales. Yo quiero aprovechar esta entrevista y esta posibilidad de ser escuchado por muchos auditores, no solo de Valparaíso, sino también de la región. Y si hay, entre quienes nos escuchan, dirigentes de organizaciones sociales, los invito a tomar contacto con nosotros a través del sitio web que mencioné, www.orco.cl o el subsidio con el número telefónico que voy a mencionar a continuación, el 7389200. 7389200. En Norco hay un equipo de personas que están dispuestas a concurrir a donde sea posible, a dar charlas, a dar orientaciones, porque el tema de los problemas de los consumidores se reduce fundamentalmente a un problema de educación en temas de consumo y a un problema de conocimiento, pero mejor dicho, de desconocimiento de deberes y derechos. Eso es lo fundamental. Eso es lo central. Voy a repetir la página web www.orcus.cl y también el teléfono 73892000. 73892000. 73892000.